¡Oiga! ¡Qué hermosa alabanza! ¿A poco no? Un fuerte aplauso para nuestros muchachos de la alabanza. Dios los usó de una manera poderosa. Este último, bueno, todos los cantos me gustaron, pero este último canto me hizo llorar ahí atrás. Realmente estos muchachos están ungidos. Dios los ha preparado para desempeñar este trabajo que únicamente ellos y algunos otros valientes que por ahí están en las sillas pueden desarrollar, ¿verdad? Así es que, ¿cuántos ya están listos para Navidad? ¡Levanten la mano! Ya, ya tienen muchos regalitos. Pues básicamente Navidad nosotros lo manejamos como regalitos, como tiempo para estar con la familia, para disfrutar. Pues mi pastor mencionaba una bebida que se llama Eque. No, es honestamente, por nada más oír la primera parte, no me gusta. Pero para los mexicanos es el menudo, el pozole, los tamales y lo que se atraviese, ¿verdad? Ya estamos listos, ¿sabes? La dieta no se pese, no se pese, no se martirice. Mire, eso pese en enero. Si ya no hizo la dieta en todo el año, ojo, estas últimas semanas tampoco, no es que me falte fe, pero disfrute su Navidad. ¿Para quién le da lugar al diablo? ¿Quién te la tristeza, la depresión? ¿Verdad? Usted gócese, cómale a gusto. Ya en enero, vemos, ¿verdad? No más no les digan que yo les dije. Aquí entre ustedes y yo privadito. Estoy bien contenta por tener la oportunidad de cerrar este 2019 con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y no se preocupe, porque yo sé que cantamos un poquito más de lo normal. Mi mensaje hoy es, pues, corto, literalmente, literalmente corto. ¿Verdad? Le decía a los muchachos, 15, 20 minutos y no me toca el Espíritu Santo. Y dijo uno, no, sí te va a tocar. Sí te va a tocar. Bueno, pues, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así es que preparen su corazón por los próximos 15, 20, 25, 35 minutos. ¿Verdad? Vamos a ver qué el Señor hace. Gócese, deleítese. Y bueno, qué bueno que decidió estar en el mejor lugar del mundo, la casa de mi Dios. Quiero invitarlo, por favor, que vaya conmigo. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Ya lo tenemos por ahí en la pantalla. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver, a ver. Si no lo tiene en la pantalla, yo se lo puedo leer. Ya, ya está ahí. Ok. Dice la palabra de nuestro Dios. Jesús nació ¿dónde? En Belén de Judea, ¿cuándo quién? El Grande. ¿Verdad? Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué? Adorarlo. ¿A qué viene usted hoy? Adorar a Dios. Amén. Número 3. Dice el rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviositos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así lo anunció el profeta cuando escribió. Tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Oremos. Gracias Señor te damos en esta preciosa tarde por tu fidelidad hacia nosotros porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos y porque yo sé que tu gracia y tu favor se derrama sobre nuestra vida para hacer luz esta semana y todo el tiempo Señor que nos tengas sobre esta tierra Padre en medio de las tinieblas. Tú nos das esa luz Señor porque somos la sal, porque somos la luz. Te bendecimos, te adoramos y te pido Dios que toques nuestros corazones a través de tu palabra. Te damos honra y gloria por siempre Señor. Amén y Amén. ¿Cuántos creen que son luz? Y la sal. ¿Verdad? ¿Cuántos van a usar esa influencia espiritual para afectar a su familia esta semana? No vaya a pelear. Por favor. Si en la mesa le toca a la persona que no le cae tan bien, póngale su mejor cara. Así. ¿Verdad? Amelos. Amelos, póngalos en las manos del Señor. De testimonio para que después los podamos traer a la casa del Señor. Porque no, yo no voy a TFC. ¿Por qué? ¿Dónde es la cara que me puso aquel? ¿Verdad? Entonces no, vamos a ponerle mejor cara a nuestros familiares. Vamos a demostrarles el amor de Jesucristo. Como Él nos lo ha enseñado y mostrado a nosotros. Amén. Miren, cuenten una ilustración. Cuenten una ilustración de Carlitos. No Carlitos Treviño. No, no. Otro Carlitos. Porque ahorita le dije, ay Carlitos, voy a hablar de un Carlitos a ver si no se confunden contigo. No es otro Carlitos. Bueno, Carlitos estaba sentado frente a la chimenea de su casa en donde había frente de él una montaña enorme de regalos. Entonces la mamá de Carlitos viene y le pregunta, Carlitos, ¿qué estás haciendo? Y él contesta, estoy pensando mamá, ¿cuál de todos estos regalos tiene el Nintendo Switch? Todos los niños yo creo que pidieron ese Nintendo, ¿verdad? Bueno, está bien caro, hermanos. Está bien caro. Pero bueno, estoy pensando cuál de todos estos regalos es el más grande y el más caro, mamá. Estoy pensando en eso. Y la mamá le responde, Carlitos, el valor de los regalos no se mide por el tamaño, ni por el color, ni por el precio. El valor de un regalo se mide por el corazón. Y Carlitos responde a su mamá, no mamá, ninguno de estos regalos trae corazón, mira. Y agarró uno, dijo, mira, no se oye nada. Ninguno de estos regalos trae corazón. Y ella le responde, sí, mijo, cada uno de esos regalos trae corazón. Cada regalo tiene el corazón de quien te lo regala. Cuando alguien te da un regalo solo por compromiso, con motivaciones equivocadas, ese regalo llega a ti sin corazón. Pero cuando alguien te da un regalo con todo su corazón y con todo su sacrificio, ese palpitar viene dentro de tu regalo. Con todo y eso, mijito. Entonces, necesitas entender que cada uno de nosotros, cuando da o expresa, comparte algo de lo que Dios le ha dado, uno pone el corazón. Entonces, Carlitos, muy triste, dijo, ay, mamá. Dijo, ¿qué pasó, mijito? Dijo, pues ayúdame a desenvolverlos todos porque yo no le puse el corazón a ninguno. Y yo no sé cuántos de ustedes ya tienen sus regalos. Ya los compraron. O a algunos les va a tocar, como a mí me pasó que todavía mañana me da para comprar unos cuantos que me faltan. Pero si usted ya compró sus regalos y no les puso el corazón, yo le invito a que cambie su actitud. Que cambie su motivación. Es importante que cada regalo que usted obsequie, que usted comparta, lleve su corazón. No es nada más por comprar. No importa realmente el tamaño ni el costo. Importa que usted entregue ahí su corazón. Y mire, en estas fechas de Navidad, donde todo tendría que ser paz, armonía, alegría y felicidad, no sé si usted de acuerdo conmigo que lo menos que vemos es precisamente eso. Esta semana estuve haciendo algunas compras. Hermanos, la gente casi pasa los carros por encima de nosotros. Tú estás buscando dónde estacionarte y uno te gana el estacionamiento. ¿Sabe qué me pasó a mí? Yo estaba esperando que una persona saliera. Estoy yo parada aquí, la persona está saliendo de acá. Viene un coche de aquí, eran unos muchachos. Y se paran justo en frente de ese carro. Y dije, bueno, a lo mejor está esperando cruzar a la otra calle. Salió la persona y se metió de reversa a mí. Estacionamiento. Hermanos, hermanos, yo hubiera querido traer sombrero y gorra para bajarme, para que no me conozcan, porque me van a conocer, ¿verdad? Decirle, oye, mijito, te lo estaba agordando a ti, ¿verdad? O algo así, no sé, algo por el estilo. Pásenle, mijo, con toda confianza, ¿verdad? Ahí, ándale, usted estaba lloviendo y yo traía una de mis niñas, yo no la quería mojar. Hermanos, yo sentí, hermanos, aquí, como cuando traes un mal estomacal, como ácido que salía, ¿verdad? Y lo primero que pienso es, linda, relájate, relájate, cálmate, respira, respira. Y yo, ah, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, cinco, veinte, ocho, treinta, cuarenta, cinco, no, no se pasaba. Y me puse a orar por él, dije, ay, señor, tócalo tú, porque si lo toco yo. De verdad, llévatelo tú antes que te lo mande yo. Pero bueno, sentí ñañaras, hermanos, ahí, ¿verdad? Dije, esto no es justo, ¿por qué? Y en todas las tiendas estaba pasando lo mismo. Se metían, te ganaban, no respetaban el alto, se cruzaban. Y dije, ¿qué es esto? Esto es la Navidad. No, mis hermanos, esto no es la Navidad. Estamos hablando de algo muy simbólico, muy profundo, y de pronto te das cuenta que este mundo no vive una Navidad correctamente. Y si tú eres hijo de Jesucristo, eres renacido, eres salvo por su gracia y su misericordia, tenemos que mostrar ese amor ahorita que hay un caos en este mundo, porque ya no hay regalos. Cualquier tienda que tú vas, todo está volteado, revuelto. Entonces, ¿qué requerimos ahí? Los frutos del Espíritu, la paciencia, la benignidad, la templanza, el gozo, hermanos, porque todo esto puede robar tu gozo, puede robar tu paz. Entonces, yo me di a la tarea de investigar acerca de algunos personajes en la Biblia que tenían su propio concepto de la Navidad. Yo sé que en esta iglesia tenemos muchas diferentes familias, diferentes culturas y nacionalidades, y de pronto tenemos cada uno nuestro propio concepto de la Navidad. Para algunos Navidad es Navidad, punto. Algunos dicen, no, no está confirmado que Jesús nació en estas fechas, entonces, para mí me da igual, ¿verdad? Otras personas dicen, no, para mí Navidad significa que mis tíos de Houston y San Antonio y New York se vengan a comer con nosotros los tamalitos, significa unidad, significa compañerismo, ¿sí? Para otros Navidad es tristeza, tristeza porque van a estar quizás incompletos en esta Navidad, no les tocó llegar juntos a algún familiar, ¿verdad? Le tocó ir a la presencia de Dios en el transcurso de este año. Para otros Navidad es afán, es afán porque tengo que comprar regalos, tengo que hacer un gasto que no tengo, o le pasas la tarjeta y en enero dices, ya llegó el primer pago, ay Señor, ¿para qué daba tan grande o para qué daba tanto? ¿Por qué no compré más chiquito? Empieza el conflicto. Cada persona tiene su concepto de la Navidad. Y mire, voy a empezar por dos bien famosos, ¿sí? José y María tenían su propio concepto de la Navidad. Al principio, estos dos personajes no podían entender cómo una virgen concebiría y daría a luz un niño. Imagínense ustedes la vida de José. Imagínense ustedes, varones, que ustedes ya están desposados, están casados con su esposa, pero todavía no viven juntos. Y de pronto su esposa le dice, José, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Qué pasó, Mary? Era gringa. ¿Qué pasó, Mary? Pues, I'm pregnant. A ver, no María, dímelo en español. Estoy embarazada. ¿Pero cómo? ¿Cómo María? Pues, no que eras bien fiel y eras virgen, María. No, pues, ya no. ¿Y qué pasó? ¿Con quién me engañaste? No, no, es del Espíritu Santo. Imagine usted a José. Imagínense usted que su novia le llega y dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¡Ja, ja, sí, mi hijita, cómo no! ¿Verdad? Si fuera mexicano. ¡Uh, cómo no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues, déjame, le aviso a mi papá y a mi mamá, dice José. ¡Ándale! Ve con tus papás y explícales que tu nuera está embarazada. Pero, ¿cómo si todavía no viven juntos? Imagínense usted el conflicto que enfrentó José en esa primera Navidad. ¿Se lo puede imaginar? ¿Sí? No, no puede. ¿Por qué no viene así? ¿Sí puede imaginar o no? Era un conflicto lo que José estaba enfrentando. Él no podía entender cómo era posible que el Espíritu Santo había descendido y que Dios venía a encarnarse para bajar al nivel de cualquier pecador igual que nosotros para poder ofrecernos una esperanza de vida y una oportunidad de ser salvos y libres por el poder de su nacimiento y el poder de su resurrección. Él no podía entender en ese momento qué es lo que estaba pasando. Muy probablemente fue y le dijo a sus papás y los papás han de haber dicho no, mijito, no, que no te engañen así, mijito. Esa mujer no, no era buena, mijito. Yo te dije desde el principio que se miraba a media, tú sabes. Y por eso dice la Escritura, déjeme imaginar, no es que diga la Escritura eso, pero en Mateo 1.19 dice que como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer a María a vergüenza, resolvió divorciarse de ella en secreto. Que dijo, no hombre, yo me voy de aquí porque esto que vamos a enfrentar está muy difícil. Yo no me puedo enfrentar a esta vergüenza, yo me voy. Pero de pronto el ángel de Jehová se le aparece y le dice, hey, José, no temas, no temas, José. Imagínese esta escena, porque lo que ella tiene en su ser del Espíritu Santo es. Al igual que María y José, yo creo que algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros no logramos comprender cómo es que Jesús puede nacer dentro de tu vida. Tenemos ese conflicto, ay, a poco Jesús van a ser aquí, como, o sea, no entiendo. No entiendo cómo es que Jesús puede nacer dentro de mí. Si tú le recibes como tu Salvador, como tu Señor, Jesús, el Hijo de Dios, puede nacer en tu corazón en esta Navidad. En esta Navidad. Entonces, si tú no crees o has tenido conflicto en entender cómo es que Dios mandó a su Hijo a nacer aquí para darnos vida, no te sientas tan mal. María y José tampoco entendían, pero creyeron a la palabra. Hay otro personaje, hay otro personaje muy interesante aquí. El terrible Herodes. También este hombre tuvo su propio concepto de la Navidad. Para Herodes estaban haciendo su mayor competencia. Alguien que podría quitarle su trono. Su corazón se encendió en miedo, en odio, en desesperación, en pánico. Para Herodes eso era la Navidad. Su maldad llegó muy lejos. Tan grande fue su maldad que en el transcurso de su trono, o en su reinado, él mandó matar a su esposa y a sus hijos con tal de que nadie le quitara el poder. Y no fue todo lo peor, más peor o terrible que este hombre hizo. Cuando él se entera a través de los sabios que el Hijo de Dios estaba naciendo, dice la Escritura, que mandó hacer un censo y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Esto es decir, a mí nadie me va a quitar de mi trono. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Pero para Herodes la Navidad era envidia, era celo, era pleito, era contienda, era me van a derrocar del poder y yo no me voy a dejar. Yo no sé para cuántos de ustedes Navidad significa envidia. No, es que a mí nadie, hermana, nadie me va a ganar. Yo voy a, aunque no traigan ni un cinco, yo voy a dar el mejor regalo porque no quiero que vean que yo regale poquito. ¿Qué? ¿Que yo le entregue mi vida a Cristo? ¿Para qué? ¿Para que Él pueda hacer conmigo lo que yo quiera? No, hombre, yo no le voy a dar el trono de mi vida a Cristo. Herodes peleó. Para algunas personas entender esto es difícil. Como en la vida de Herodes. Herodes, perdón, era un usurpador, mis hermanos. Hacía bien en temblar por su trono porque ni era de la casa de David, ni tenía derecho al trono de David. En cambio, Jesús, tal y como Mateo nos ha demostrado desde el primer versículo de ese evangelio, Jesús era hijo de David y reunía las condiciones necesarias para ser rey de los judíos. Jesús sí podía derrumbar, quitar, derrocar a Herodes del trono. Yo no sé cuántos de ustedes tengan conflicto en dejarle el trono de su vida a Dios, pero el día de hoy es una muy buena oportunidad para rendirle todo tu ser a Jesucristo. Ya no pelees más, ya no seas como Herodes, no estés envidiando, no tengas celo, no hagas contienda. Eso no es la Navidad. Hay otros personajes que quisiera mencionar y ya casi estoy por terminar. Y estos personajes son nada más y nada menos que los sabios. Los sabios. Estos sabios creyeron a la profecía de Daniel. El evangelio de Mateo relata la visita de los reyes que vinieron del oriente luego de ver una estrella especial que interpretaron que era un presagio de que nacería el rey de los judíos. Los sabios. Viajaron a Jerusalén en busca del rey y al llegar comenzaron a preguntar dónde estaba el niño que sería el futuro rey para rendirle homenaje. Los sabios o magos que se mencionan aquí, se dice que eran una clase de sacerdotes o consejeros influyentes del rey, muy probablemente de Babilonia. Durante los años 70 de la cautividad de los judíos en Babilonia, entre los años 586 y 516 antes de Cristo, Daniel se cree que fue el jefe de la casa de estos magos. Y seguramente aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. También tuvieron oportunidades de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre este Mesías. Tomaron muy en serio esas promesas y creyeron en el Dios de Israel. De otra manera, muy difícilmente hubieran podido emprender el largo y peligroso viaje para ir a buscar, adorar a Jesús. Para los sabios, la primera Navidad era la profecía cumpliéndose. Esta profecía no era una mentira, no era una falsedad. Esta profecía era esa palabra dada por Dios, cumplida cuando Jesús nace. Y los sabios la creyeron, y los sabios emprendieron ese largo viaje porque querían ver el propósito de Dios cumplirse en su vida. Querían ser partícipes de esto. Ya hablamos de José y María, ya hablamos de Herodes, ya hablamos de los sabios. Y la pregunta más importante para mí en esta tarde es, y para ti, ¿cuál es el concepto de la Navidad? ¿Qué es lo que tú crees en la Navidad? No, hermana, para mí Navidad es irme de vacaciones y hacer mi vida bien a gusto. Y hacemos fiestas, y hacemos fiestas, y bien a gusto. Pero nunca se nos ocurre invitar al festejado. ¿Cuándo ha visto usted un cumpleaños donde el festejado no llegue? A muchas de nuestras fiestas no llega Jesús. Y esa es la mala interpretación o concepto que nosotros tendremos o tenemos de la Navidad. Y para ti, ¿qué significa la Navidad? ¿Recuerdas la ilustración de Carlitos que te mencioné al principio? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pues, Dios no nada más te envió un regalo con el corazón. Dios te envió un regalo con la vida de su único Hijo. Que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo viviéramos dignamente, decentemente en el orden de Dios. Él no solamente te puso el corazón en ese regalo, Él puso su vida. Dios lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Cuando Él nació, no había lugar para Él en donde Él naciera. Dice la Escritura que no había lugar para Él en el mesón. Y yo sé que muchos nos entristecemos, ay, por Jesús, no tenía un lugar donde nacer. Hermanos, ¿por qué se entristece si el día de hoy tampoco tiene un lugar donde nacer? Él todavía está buscando un corazón, tu corazón. Jesús sigue buscando toda tu vida y tú huyes una y otra vez y quiere abrazarte y te escondes y quiere buscarte y te escondes y quiere abrazarte y cuidarte y no te dejas. Él todavía está buscando el día de hoy un corazón en donde nacer. Póngase de pie, mi hermano. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Jesús more en su vida. Si fuera tu caso, me gustaría mucho que con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, si usted dice, yo necesito que Jesús nazca en mi corazón. En mi corazón sí hay un lugar para que Jesús nazca. En mi casa sí hay un lugar para que Jesús nazca. En mi familia sí hay un lugar para que Jesús nazca. Él no se tiene que ir. Él puede quedarse a morar en esta casa, en este cuerpo. Yo lo recibo como mi salvador. Levanta tu mano si tú quieres recibir a Jesucristo como tu rey y como tu señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dígale, yo quiero, yo quiero que Él posee en mi corazón. Si cuando Él vino por primera vez no había un lugar para Él en el mesón, esta vez yo sí quiero darle un lugar donde Él pueda nacer. La Navidad para mí es Jesucristo. La Navidad para mí simboliza pacto de Dios con su pueblo. La Navidad para mí es más profundo que un regalo o que una reunión familiar. La Navidad para mí es celebrar la vida que Jesucristo nos entregó a través de este gran sacrificio que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Repita conmigo esa oración. Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco como mi único y suficiente salvador. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Todo lo que tengo. Todo lo que yo soy. Te reconozco como mi Señor y mi salvador. Y declaro, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sé que esta Navidad no será como todas las otras Navidades. Será una Navidad diferente porque mi ser celebrará la vida que empieza en ti, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga a mi familia. Que tengan una muy feliz Navidad.